¿Qué es el libro de los Proverbios? Los Proverbios, como nosotros sabemos, son reflexiones profundas de un caminar, de una experiencia de la comunidad. Es decir, nosotros que miramos, que vemos el ejemplo que nosotros vamos dejando y vamos sellando en la vida, impregnando en nuestros hermanos, en nuestra comunidad. Nos habla diciendo el libro de los Proverbios. Es una mujer hacendosa. ¿Quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Su marido confía en ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino. Sus manos trabajan a gusto. Extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. Abre sus palmas al necesitado y extiende sus manos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece alabanza. Felicítenla por el éxito de su trabajo. Que sus obras la alaben en la plaza. Y así continúa este capítulo tan lindo, tan interesante que nos habla aquí. El simbolismo de esta mujer hacendosa, perupeada con el fondo, en el fondo, ñandegina. Cada uno. No solamente hablar y centrarnos en la mujer como tal, ¿verdad? Sino que nosotros estamos hablando y estamos mirando también nuestro compromiso cristiano. Cada uno de nosotros. ¿Quién la encontrará? Podemos cambiar y decir, este cristiano empeñado. ¿Quién encontrará un cristiano tan empeñado? Vale mucho más que las perlas. Y entonces la comunidad, aquí dice su marido, ¿verdad? Confía en ella. La comunidad confía en ella. Su familia confía en esta persona. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Lo que hoy escuchamos, les invito a leer y a releer cuáles son las características nuestras como cristianos. Tiene que ser con la palabra de Pablo, aquella frase tan importante, ¿verdad? O aquel concepto tan importante de que todo es parenético. Es decir, consecuencia de nuestra vida. Consecuencia de aquello que nosotros somos. Somos cristianos. Ayer es cristiano. Somos hacendosos. Somos personas que se empeñan. Pidamos esta gracia al Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!